Señor, buenos días. Le queremos preguntar sobre el aumento en el precio de la gasolina. ¿Usted entendió lo que se propuso? Mira, yo estoy desorientado porque como estoy trabajando, no estoy bien empapado en el asunto, mi amor. ¿Estaría de acuerdo con un aumento en el precio de la gasolina? No, estoy de acuerdo con la necesidad en que estamos viviendo. ¿Usted cómo ha llevado la cuarentena? Trabajando, mi amor. ¿Trabajando día a día? Sí, señora, hasta los domingos. ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? A la vigilancia. ¿Qué ayuda necesitaría? De todo. De todo, es una pregunta buena, pues, de todo. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Sí, seguimos consultando opiniones sobre este ajuste en el precio de la gasolina. Buenos días. ¿Qué piensas sobre el aumento en el precio de la gasolina? Ah, bueno. ¿Lo entendió? Sí, ¿de qué entiendo sobre el precio? Sí, ¿le quedó claro lo que se plantea? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Sí, vale, estoy de acuerdo, o sea, con que se aumente y se cobre, claro, porque hacía falta y bueno, realmente ellos ajustan lo que a ellos les parece inconveniente, bueno, y las personas quizás se ajustan también a lo que es. Lo que sí, quizás no se estaría de acuerdo es en lo que se mencionó respecto al carnet de la patria, esas cosas, pues, que el que no tenga. El que no tenga, entonces, ¿cómo lo va? Tiene que echarle más cara. Lo importante es que, bueno, es que haya, pues, eso es lo que yo pienso. Que se resuelvan las colas. Que se resuelvan las colas y la cuestión, porque es que está fuerte en verdad. ¿Puede tener impacto en el precio de los alimentos, transporte público? Pienso que sí, claro, por supuesto. Tiene impacto, sobre todo si se echa el precio que es el de 0 a 50 dólares. Sí, puede tener bastante impacto y puede que siga como que, digamos, el aumento de la hiperinflación y esas cosas. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Gracias. Bueno, seguimos consultando, seguimos haciendo este trabajo en el Boulevard de Sabana Grande para ver qué piensa la gente sobre el aumento en el precio de la gasolina. Recordemos que hubo un ajuste anunciado el día de ayer, pues, hay opiniones a favor, hay opiniones en contra. Hay, fundamentalmente, como ya lo escuchamos de una de las personas con quienes conversamos, el reclamo por las condiciones en las cuales se está sobrellevando la cuarentena. Buenas tardes, señor. ¿Qué piensa del aumento en el precio de la gasolina? Sí. Sí. ¿Qué piensa del aumento en el precio de la gasolina? Bueno, de los 5.000 bolívares está bien, pero los otros no sé cómo van a hacer. Los otros son increíbles. Sí, subió mucho. ¿Qué consecuencias cree que puede tener? Aquí ninguna, porque el pueblo es muy pacífico. Aquí el pueblo aguanta todo. Aquí son muy pacíficos. Aquí no va a pasar nada. Pueden hacer lo que quieran y aquí todo está controlado. ¿Cómo se evita la corrupción con la venta de la gasolina? Eso no tiene regla porque todos son iguales. Tanto de un lado como de otro, todos son iguales. Y si no se ve la gente que está afuera, ¿de qué vive? De lo que roban. Así que no hay otra explicación. Todos son iguales. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Vamos a tratar de consultar más opiniones. Vemos diferencias. Personas que están a favor, personas que están en contra. Fundamentalmente el esquema de la gasolina subsidiada con el carnet de la patria, pues ha generado crítica. Que ha generado algunos comentarios en contra. Vamos a tratar de consultar más opiniones. Buenas tardes. Disculpe. ¿Qué piensa del aumento en el precio de la gasolina? Ay, mi amor. No tengo vehículo en este momento. No lo afecta. No lo afecta. Gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a ver por terminado nuestro reporte el día de hoy. Reacciones inmediatas sobre este nuevo esquema en el precio de la gasolina anunciado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro.